¡Vuelo por los equipos! ¡Hora de demostrarles qué están hechos! ¡Están por ellos con todas sus fuerzas! ¡Vuelo por los equipos! ¡Vuelo por los equipos! ¡Vuelo por los equipos! ¡Vuelo por los equipos! ¡Estamos ganando! ¡En camino! ¡Vuelo de reconocimiento finalizado! ¡Villería lista y a la espera de coordenadas! ¡De acuerdo! ¡Ya lo vamos a ver! ¡Dispare a la primera batería! ¡Posición del objetivo confirmada! ¿Qué es la misma? ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estamos abiertos! ¡Manzano regala! ¡A la escala de la bomba! ¡A cubierto! ¡Estamos abiertos! ¡Estamos abiertos! ¡Estamos abiertos! ¡Estamos abiertos! ¡Estamos abiertos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!